¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Joe Sook at Parking. Es un juego un tanto complicado de explicar, pero lo voy a intentar explicar con mis palabras, ¿vale? En este juego, que es realmente como The Puzzles, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es aparcar nuestro coche en el aparcamiento específico. Hay varios aparcamientos dentro de un nivel y si lo hacemos perfecto, pues nos darán una corona. Si lo hacemos medianamente bien, nos darán un corazón y si reseteamos el nivel cada vez que muramos, pues nos van a dar un corazón también. La cuestión es que nos den coronas. ¿Cómo conseguimos las coronas? Pues aparcando el coche en todos los aparcamientos de una sola vez, sin morir, sin resetear y sin nada más. De una vez. Así que bueno, este juego se puede jugar en modo campaña a un jugador, que es como lo he estado jugando yo. He conseguido varias misiones, completarlas con las coronitas. Y luego tenemos el modo Online Match. Que el modo Online Match, pues bueno, tenemos que quedarnos aquí. Como veis, yo estoy aquí con mi furgoneta. Deberían aparecer más jugadores, pero de momento no aparecen más. Supongo que habrá poca gente jugándolo, etc. Pero bueno, es un juego bastante bueno. Lo recomiendo, si os gustan los puzles. Y jugándolo Online, pues es más o menos como el modo de historia, pero competitivo con otros jugadores. ¿What? Zaraza. Zaraza se ha unido al evento. Bueno, vale. Pues debería unirse más gente. Yo por ejemplo soy nivel 3, porque ya estoy en el nivel 3 en el juego. Y ya he completado bastantes niveles. Y es que hay muchos niveles que son complicados. Porque hay muchos en los que hay, pues igual, por ejemplo, minas. Hay que desivarlas. Hay unos imanes que te atraen a unas bandas explosivas. Hay que evitar que te cojan. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este caso voy a cancelar el modo Online y voy a ir directamente a la campaña, ¿vale? Aquí podemos movernos con el coche, como podéis ver. Y lo que tenemos que hacer es meternos en estos pequeños parkings, que son los que contienen los niveles. Por cierto, aquí hay un... Hay un... A ver si puedo entrar. Sí, puedo entrar. Pero no... No puedo dar marcha atrás. La pregunta es, ¿para qué servirá este globo? Tiene pinta de que es que nos va a llevar a otro sitio. Bueno, nosotros tenemos que entrar aquí, ¿vale? Le damos y veis que nos aparecen varios niveles. Pues tenemos que completar todos los niveles con Corona. Está muy guapo el juego. Lo recomiendo. Es muy bueno. Puede ser que haya gente que se pueda estresar con este juego. Pero a mí, por ejemplo, estos juegos me relajan. No me estresan. Al revés, al contrario. Al igual que el ASMR, hay gente a la que le relaja y hay a otra que no. Pues a mí, por ejemplo, estos juegos me encantan y me relajan. Así que, bueno, la cuestión es que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Aparcar bien, ¿vale? Y evitar esto. ¿Por qué? Porque si hacemos así ya no nos dan una corona en la tarjetita, en el aparcamiento. Nos dan lo que viene siendo un corazón. Entonces aquí tenemos que darle a resetear, ¿vale? Y nada, volvemos a hacer el mismo movimiento. Aparcamos. Y la verdad que aquí no sé cómo funciona esto. Vale, sí. Ya sé cómo funciona. Me acabo de dar cuenta ahora. Uh, vale. Aparcado. Y ahora el otro, que es bastante sencillo. ¿Veis? Nos dan dos coronas. Ahora le damos a siguiente nivel y nos aparecerá esto. Como veis, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que los ventiladores nos lancen fuera. Y, por ejemplo, aquí empezamos aquí abajo y hay que conseguir llegar hasta ahí al final. La pregunta es, ¿cómo? Porque los ventiladores nos van a empujar un montón, tío. Es imposible eso. Entonces, bueno, vamos a intentar ver cómo lo podemos hacer. Por cierto, hay tres aparcamientos. Una ahí a la izquierda, otro ahí arriba, en el centro y otro a la derecha. Vale, este es fácil. Y ya la cagamos. La hemos cagado. Vale, 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 vale. Ya empieza la dificultad, padre. Ahí estamos. Vale. No, 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 mierda. Es que si es paraisen seco, se estropea el combo de las coronas. Ya está. Ya está. Perfecto. Tres coronitas. Vamos al siguiente nivel. Vale, aquí ya empiezan los loopings y estas cosas raras, los saltos, los turbos y todo, que se complica la cosa, ¿vale? Tengo que llegar justo, justo, sin que se me acabe la gasolina. Vale. Bueno, he conseguido corazón, pero quiero ver primero dónde están los aparcamientos, porque no los he visto. Vale, hay otro aquí. Y falta uno que no tengo ni idea de dónde está. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vamos a intentar conseguirlo con las estrellitas. Bueno, las coronitas. Es que además se acaba la gasolina, tío, y es complicado. Vale, y ahora el otro. Que es jodido. Siguiente nivel. Vale, más o menos creo que lo controlo. Bueno, no ha estado mal. ¡Hostias! Para el agua. Creo que la lié ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver dónde están. Vale. Y ahora me falta el otro, claro. Este que está... Está aquí. Vale. Vamos a repetirlo, porque ya sé dónde está. Así que, sin problema. Uno. Dos. Y el tercero. Este ya es más complicado todavía. Vale. 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 No Pensaba que era recto, tío Vamos a ver cómo es Claro, vale, ya sé cómo es, tío Vamos a hacer primero ese Porque he visto que es Complejo Buah No me lo cuenta, tío No me lo cuenta por un... No me lo contó por una milésima, chaval Estaba casi, casi Estaba tocando el interior Ahí estamos Bravo, di que sí Aparcado Aparcado Vale Volver a la isla Vale Antártica Bueno, hemos conseguido todos estos niveles Los hemos conseguido con las estrellitas A mí es que estos juegos me molan un montón Por eso os digo Me gusta conseguir todos los niveles a la perfección Porque realmente es que me tranquiliza O sea, hay otra gente a la que le estresa estos juegos A mí no A mí me agrada Me tranquiliza y todo Así que bueno Mystery Island 2 Unlocked Vale, pues hemos desbloqueado esto con las 50 estrellitas Y también hemos desbloqueado esto con los 55 corazones Así que Vamos a ver qué más hay por aquí Porque hay más niveles Aquí tengo otro con las estrellitas a tope Y ahí hay una boca gigante Que no sé qué es Voy a ver qué es aquello Bueno, da igual Vamos a hacer así Y ¿Qué es esto? Ah, vale Esto es para ir a la isla Número uno Misteriosa Y luego tenemos aquí estos cañones Que son para ir a las islas Tenemos este De Police Station Eh Y tenemos The Power Plant Vale The Mysteries Island 2 Mister In Island 3 Y tenemos Este de aquí Que es Crack Cracko Crack 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 Carcópolis Vale, pues nada Vamos a hacer por ejemplo Yo que sé ¿Esto qué es? Ah, vale Y este me lleva a la Antártica Nada, vamos a hacer el del Police A ver cómo es Igual me persigue la policía Vale Cada uno es más complicado Que el anterior Siempre Como podéis ver Al principio te lo ponen Medianamente sencillo Luego ya ventiladores Imanes Explosiones Minas De todo Pero es lo que mola De estos juegos Creo que si me tocan Exploto Vale Creo que es mejor Ir primero al otro Oh no Vaya hombre O sea, ahora sí Pero antes no Aparcado Level 2 A ver cómo es esto Mierda, hombre Era fácil Y la lié A ver dónde hay más No No Mierda, tío Es que les cuesta mucho eso ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! bien ah, que no me contó me cago en tío, que no se puede es imposible, o sea, no se puede bueno, si se puede pero solo hay una forma de que se pueda la única forma de que se pueda es la siguiente lo hice bien pero mal ok, nada, hay que ir con cuidado ahí, si no fuck tío encima se me acaba la gasolina venga, va, que yo puedo tío, en serio no puede ser, la verdad es imposible lo conseguiré algún día sí, seguro jaja, que falso tío no puede ser, no puede ser corren demasiado cuidado guau vale, y el otro donde está si se puede saber ah, ya lo he visto yes y bueno señores hasta aquí este pequeño análisis gameplay del título como veis he conseguido las tres coronitas y nada espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like, comentar suscribiros compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y adiós vamos a ver